El yate de la rubia ya es una realidad. Después de luchar contra muchos cabrones, ganar muchas carreras, por fin ha conseguido su marquito. ¿Qué es eso? ¡Oh Dios mío! ¡Bienvenido Cuchicuch! Te presento el yate de Nico Bellic. ¡Oh Dios mío! Bueno, después de un tiempo ahorrando, por fin he podido comprarme mi yatecito. Vamos a ver qué tal. ¿Qué es eso? Unas panzanitas. Arte moderno, muy bien. ¡Oh! ¡Es realmente Kuki! ¿Qué tenemos por aquí? A ver... ¡Jamás quise tener un yate! ¡Oh Dios mío! ¡Oh! ¡Cojones! ¡Tengo hasta un minibar! ¡Chiqui! Ponme... ¡JB! ¡Eh, Bartaco, eh, Bartaco! ¡Eh, Bartaco! ¡Eh, Bartaco! ¡Eh! ¡Eh! ¡Siempre quise tener mi propio minibar! ¡Oh Dios mío! ¡Oh Dios mío! ¿Puedo entrar por adentrito? ¡Ah, mira, puedo ir! ¡Una cata de vino! ¡Una cata de vino! ¡Es a cata! Denominación de origen. De la viña de Nico Bellic. ¡Yiii! ¡Partaco! Nota como se te gargantea la garganta. ¡Monta en mi yate! Van a seguir investigando. Me gusta, me gusta el minibar. ¿Eh? ¿Y cómo sube allí? ¡Oh Dios mío! ¡También tengo un asiento! Si voy por aquí. ¿Y cómo voy a mi camarote? ¡Estoy buscando mi camarote, señora! ¡Oh! ¡Primeras calidades! ¿Viste un bazooka que me dejan aquí? ¡Vamos a proteger nuestro barquito! Y aquí a mano derecha tienen la suite 401. ¡Oh Dios mío! Siempre quise tener mi propio tocador. ¡Tóquete a mí! Es realmente Kuki. ¡Oh! 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 ¡Vamos a ver por aquí! ¡Otra cama! ¡Oh! ¡Oh! Vamos a salir para afuera El yate está muy bien Me han costado muchas carreras ¡Lébana! ¿Qué diantres se ha escrito esto? ¡Ey! ¡Oiga! ¡Caballero! ¡Lébana! 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 Hasta pronto, cuti cuti Ni 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 Nico, Nico, Meli